Buenos días jóvenes, bienvenidos a la clase de español, yo les doy la bienvenida en este día lunes, que es 22 de junio de este año 2020, ya nos encontramos en la recta final de nuestras clases en línea, ya estamos en la semana culminante, pues de este siglo escolar 2020, y pues bueno, vamos a continuar, en esta ocasión vamos a abordar un tema que es por demás interesante, y en el cual nosotros pues ya tenemos conocimiento de él, vamos a reforzar para todos aquellos de los alumnos que en sus exámenes de admisión, pues tienen que hablar sobre esta tela, y es el Renacimiento. Bien, como podemos ver es el Renacimiento Español, el Renacimiento Español es un movimiento cultural que nace en Europa Occidental, principalmente en Italia, y que es adoptado por los españoles cuando los italianos ya estaban casi en el desuso de este movimiento literario, y ya estaban adoptando las ideas de Francia con respecto a la ilustración y las ideas pues liberales que tenían en Europa Central. Sin embargo, los españoles como estaban más atrasados, apenas comenzaron a adoptar estos sentimientos pues literarios, que también fueron transmitidos a América, pues cuando se descubrió esta nueva guerra. Y pues por ello también en nuestro país, en México, o en la Nueva España, como era conocida en aquel tiempo, pues los españoles también tuvieron gran influencia en la literatura que se escribía en aquel tiempo. Bien, para comenzar, ¿cuáles son los temas más usados durante el Renacimiento? Tenemos el primero de ellos, que es el amor. ¿Cómo visualizaban el amor durante el Renacimiento? Pues el amor era un amor platónico o idealizado, en el cual pues los caballeros principalmente idealizaban a su amada como una mujer virtuosa, llena de valores, y también promovían ellos valores como la honestidad, el valor al respecto, la no discriminación y pues la virginidad también era un tema que era muy respetado en este tipo de literatura. El segundo tema que también se aborda durante el Renacimiento Español es la mitología. ¿Qué tipo de mitología? Principalmente la mitología griega donde se retomaban los personajes como los sátiros, las ninfas, los minotauros, y todo lo que tenía que ver con ese tipo de literatura que era muy vasta en cuanto a personajes requieren. Tenemos la historia. Los hechos históricos también sirvieron de inspiración para que nos tuvieran muchas de las historias que se dieron a conocer en aquel tiempo. Una de las más grandes fue la conquista de América por parte de Cristóbal Colón, que también fue llevado pues a las páginas de los diferentes libros y los escritores. La naturaleza. Otro tema muy importante que también es adoptado por los escritores. Esto iba enfocado con el sentimiento religioso. Se veían ríos cristalinos, montañas, paderas, pero todo muy mágico, todo muy angelical, como quien dice, y pues esto era lo que retrataban de reflejar ellos a través de sus escritos. Tenemos el sentimiento religioso. Como lo veíamos en el punto anterior, la religión tenía que ver, mucho que ver e influenciar en lo que estaban escribiendo los escritores. Todo iba relacionado con la comunicación y el sacrificio hacia Dios. Y tenemos el mundo de los caballeros. Principalmente el mundo de los caballeros y las novelas del amor platónico estaban relacionadas muy estrechamente entre sí. ¿Por qué? Bueno, pues que el caballero también transmitía valores y no antivalores. Tenían que luchar con salvar a su amada. El ejemplo de esto es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Bien, en España, ya estamos centrados en lo que es la madre patria, nos dice que hubo dos periodos en los cuales se dividió la literatura del Renacimiento. El primer periodo fue el del rey Carlos I y el de su hijo Felipe II, pues corresponde al segundo periodo. En el primero, la literatura era más realista. Por ejemplo, en ese entonces, las novelas picarescas tuvieron grande euforia. Lanzarillo de Tormes es el ejemplo más significativo de ese tipo de literatura que se dio en el periodo o reinado de el rey Carlos I. Pero, en cuanto a su hijo toma el trono y recibe la corona, él da mucho énfasis a lo que es la literatura beniciosa. Y esta se divide a su vez en dos partes, en la ascética y en la mística. La ascética tenía que ver con lo que es la comunicación con Dios a través de la oración, mientras que la mística buscaba lo que es el sacrificio y el agrado hacia Dios. Sin embargo, pues la literatura no siempre era sacra. Hubo algunos autores que también decidieron escribir otro tipo de cosas. Por ejemplo, tenemos los siete libros de la Diana, que es literatura pastoril. Tenemos literatura morisca, literatura de caballeros, literatura lo que es religiosa, pues obviamente. Y así fue como se dio el renacimiento en cuanto a la escritura. Pero, sin embargo, el renacimiento no solamente se dio aquí. También se pudo ver en lo que es la arquitectura, en la pintura. Y eran cosas muy exageradas. Por ejemplo, en México, algunos de los que están reconocidos en cuanto a la literatura del renacimiento es Luis de Góngora y Argote, que es uno de los principales expositores, así como lo fue Sor Juana y N. R. Entonces, ahí vamos viendo que tenemos mucha riqueza en cuanto al renacimiento. Sin embargo, lo más importante que tenemos de él es esto. El tipo de literatura que se escribió fue religiosa. Todo tenía que ver con tintes religiosos. Sin embargo, pues hubo algunos que sí se revelaron ante esto. Y, pues, querían escribir otro tipo de escrituras. Pero la base de la literatura se dio con el renacimiento español. Muy bien, jóvenes, en esta ocasión esto ha sido lo que hemos estado recordando a través de nuestra clase. Y en nuestra casilla de Classroom les voy a dejar unas actividades para que mañana por la tarde podamos checarlas y veamos qué es lo que vamos a hacer. Todo estará detallado en su carpeta de Classroom y, pues, vamos a poder trabajar con ellos. Y es importante que nos conectemos por la tarde para poder checar las respuestas y ver que no existan dudas en cuanto a lo que estamos abordando. Yo me despido, jóvenes, pero, pues, nos vemos más tarde. Muchas gracias. Gracias.